Lamentablemente son malas noticias por el hecho de que, más allá de que se están presentando incendios en lo que es el municipio de Patcaya, ya por el lado de San Telmo, en los cuales ya desde el fin de semana que se vienen generando y lamentablemente por la intensidad de los mismos y las características del lugar no se están pudiendo controlarlos. A esto sumado todo lo que es los incendios también en lo que es el municipio de Entre Ríos, más allá de eso, también tenemos bastantes focos de calor en todo lo que es el norte argentino. Por cuestiones de direcciones de vientos, lamentablemente toda esa humadera se está redireccionando a todo lo que es nuestro municipio cercado, el cual ya según los datos que nos da la red Mónica, en estos momentos hay una mala calidad del aire. Esperemos que puedan ser controlados estos incendios o en todo caso, así como yo le comento, hace aproximadamente un mes hemos tenido de mala calidad a muy mala calidad del aire. Esto por suerte ha sido unas 12 horas porque una lluvizna ha hecho de que se apació de todo, pero lamentablemente según las características climatológicas, los pronósticos, el clima se va a comportar con este frente frío que va a estar toda la semana, esperemos que cambie, pero que como recomendación a la población evitar estar en este caso al aire libre, evitar especialmente aquellas personas que tienen problemas asmáticos, aquellas personas que tienen problemas respiratorios en los cuales puede generar algún problema de salud. Gracias por ver el video.